Ok, recordamos los controles, ¿no? No, no es como mientras Flechitas Y luego Z y X Y Alt para poner rápido No sé Dale, pues vas a tener que combatir contra la señora ¿No hay salud? ¿No hay salud? Saluda Hola No Muy buenas a todos No soy tallado Y vamos a partirnos la cara A ver, ¿habla? Hola Habla con la Asan, ya lo digo De hecho, quizás Vale, espérate, a la derecha A ver si había algo Arriba Es un mitullo ¿El tururú? Sí Muy bien Ahí con el viejo y ahora A ver Sí Ok, pues nada Vas a tener que hacer tu primer eventito ¿Con evento? Bueno, no sé si ese evento y no sé si es el primero ¿Pero el poli ya hablaste? Es una pregunta Sí No sé Yo creo que sí Pero A ver A ver A ver ¿Con qué corría? Con la Z Leo Maleantes delincuentes No salves con la vuestra Toma ahí Habría sido más fácil Si no hubieras puesto resistencia Nos llevamos tu mercancía Qué malos, ¿no? Tendrás que pararles Maldita sea Maldita sea Ni un poquito Ni un granjerito de mar Y pude vivir tranquilo Sin que le roben de vez en cuando Y le metan el pito en el culo Muchacho Me harías un gran favor Comprándome el ECHXD Para reactivar mi maltreche Económica Pues sí Efectivamente vas a tener Que comprarle el ECHXD Ay A ver Hablale Bueno pues Entra en su casa Sin su permiso Completamente Marip Esa que ya tengo Claro Y se supone que tengo que capturarlo No Esa es suya Ah Dicho Pokémon Sí Te miedito, ¿no? O sea Si le quieres hablar Bien Pero Te recomendaría Darle al alt Para que no se escape Cada dos segundos ¿Dónde está el director? Sí Ni se molesta El leerlo muy alto Nah Ya está Ya que no esto Habla con el granje Comprar Pues comprarle una ¿Pero si estás en el ECHXD? Sí ¿Y chavo con eso? Nada, cancel ¿Pero qué valor tiene? Eh, creo que Salir Vale, no Pues espérate El buzón El buzón El buzón El buzón Voy a buscar Por si hay algún evento Por si hay algún evento De esto De que si le compras No le hace nada El buzón Vale, no Pues entonces Si le has dado la CT No da nada Hay una señora Espera Ah, o ya hablé con ella Sí, ya hablé Pero espérate El Alzheimer Eh, voy a buscar Esto Eh, titán Pokémon titán Vista para entrenador Los Pokémon que evolucionan Por intercambio Ahora lo hacen por nivel Ok Vale, espérate Pero quiero ser cogo Pero es que Quiero buscar si hay alguna cosa Mira que mundenga Hubiera podido agarrar cualquiera de estos Que no, que si son suyos ¿Seguro? Sí A ver, espérate Sube las espacetas Vale, que ahí vas a tener Habla con algún marine si quieres Si es que habla Pero no, no habla Vale, pues la Pokeball esa Ok Eh A ver ¿Habla con gente? Sí Sí ¿Has sido con Tinuki? Eh Vale a Pokémon Sí ¿Tinuki? Sí X Y lo que tú Dura Vale, no, nada No hay ningún evento con esto Bien, ya sabes Uso es el ataque rápido Te ha paralizado Tú también tienes mucho poder Pues darle a Pokémon A ver, Lenter Cambia a Tinuki A ver si sabes cómo No, espérate, 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 espérate No hay bonus Sí, sí, sí Si sabes Cómo hacerlo Si sabes cómo cambiar a Tinuki en menos de un minuto Te dejo elegir una mini recompensa A ti ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿El que vamos a ellos que quieran? ¿Esto no viene bien? Eh, pues esa es la gracia Tendrás que averigüelo tú ¿Por cuál? Por el que quieras Aunque, recomendación, no apajarraco Chubibuni Porque los demás están un trozo Arreda está 16, ¿no? Sí, pero Mejor que ese level Que no tiene Ok Y ahora sal Y llévalos al centro de Pokémon Y eso es atrás, ¿no? ¿Sí o no? Ay, esos son muertos No te va a dejar Ir por ahí Simplemente Vale Si los consigues curar A menos de y media Eh Te dejo que Chubibuni La recompensa mejor que sea Que Chubibuni suba un nivel Más que el gimnasio No, era ni media Triste Pero si estoy aquí Pero es ni media Dije antes que ni media ¿Y sigue siendo ni media? Antes de que llegara ni media Pero what the fuck O sea, ¿qué culpa tengo yo? Pues por no darte piso A la izquierda Sí, ya sé Me parece Lamentable Injusto También te digo El hecho de que Chubibuni No suba un nivel más No te va a dar morir Bueno, pero es que me vas a dar Entonces ahora No Pero supe cambiarlo Bueno Bueno, venga Va Te dejo que Chubibuni Suba un nivel más Sí, sí, sí Esto tecnicamente Es otra parte ¿O no? No, huir Si es otra parte Te lo dice ¿Ves? Habla con la gente Ahí, ahí, ahí Segundo Yo no veo En el bosque místico Habita unos poderosos Heracross Capturar unos auténticos retos Como te salga del primer Pokémon de ruta La verdad que vas a tener Mucho conseguido Ya está Bosque místico ¿Esto ves como si te ponen que es una nueva ruta? ¿Eh? Sí Pues entonces puedes capturar Tiene algo ¿Está en ello? ¿Está en un Chubibuni? ¿Qué leo? Puedes cambiar a Pajarraco Que le haces sobre eficaz Ah, te recuerdo Luego tenemos que abrir el documento Para que sepas tratar lo de tipos Increíble Son más tan poderosos Puedo usar conciera, ¿no? Placa G o Tornado ahora mismo Si le queda nada de vida ¿Por qué? Porque no tendrás 100% de precisión Bueno, pues ¿Quién es este señor? Es un Heracross Ese es el que Lo único que es morado No tendrás que capturar Sí, no Ya lo acabo de curar Sí, no, pero Dale Pues nada Ya sabes Con ni siquiera No, pero a mí lo primero porque una ruta cuál será cuál será ¿Qué? 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 ¿Es Shimey? ¿Es Shimey? ¿Es Shimey? ¡Le acaba de salir un fucking Shime! ¿Qué es eso? Pero no le salieron negritos O sea, veo a la estrella pero no le... No ría, no ría Pero es tu quinto Pokémon Es tu quinto, verás, verás Esto... O sea... De los buenos, ¿no? Que le ha salido un puñeteroso en mi primer Pokémon de ruta ¿Qué me estás contando, por favor? Usamos las buenas De la miedo a matarlo Sí, por eso... No te preocupes Tú... A ver, lancele otro Ya, pero no queda así Ya está Eh... No te voy a llamar a Rubén Esto es... ¿Estás loco? Hombre... Espérate O sea, y es que ni te voy a dejar elegir el moto Se llama como yo y punto ¿Cómo? Se llama yo Yo No, llego no... Llego Como tú quieras Llego ¿Cómo? Llego ¿Cómo? Con Llego ¿Así? No puede ser que te haya salido un Shiny O sea... Tu quinto Pokémon... Pero es que... Es que... ¿Tu suerte? ¿Qué ha...? No me lo puedo creer No me lo puedo creer En serio le voy a llamárselo atrás Sí A ver si respawn ¿Rubén? ¿Rubén? Eh... No te vas a creer lo que acaba de suceder Cuéntame decir ¿Qué esperas que te diga? ¿Eso? Sí, ¿Qué esperas que te diga? Yo no me espero nada Yo... Lo que... Lo que venga ahí no, ¿sabes? Eh... Estábamos grabando Pokémon Titan Sí Estaba Sofía en la tercera ruta No me digas que le ha salido un Shiny Le ha salido un fucking Shiny No tiene ni el puñetero equipo completo Es que era el quinto Pokémon que le salió Sofía es una señal para que te pases a Pokémon Literal Pero que me han salido a mis cinco Shinies en mi vida Y a esta señora le salen el quinto Pokémon Y a mí me han salido uno ¡Epa! Increíble Yo creo que me ha salido uno y con suerte Pero... Y es que además Ni... Ni brillitos, ni nada, no sé qué Literalmente le sale el Shiny Me pongo yo como loco Era un Siguadel Que encima con Libani le va a servir Le va a servir muchísimo Y es que me he levantado del sitio Literalmente No me he puesto siempre Porque son... Horas tardías De la noche Pero... Me he puesto como en el suelo Medio arrodillado flipando Y Sofía que ni sabía que era Pero es que no le salió nada O sea, solo tenía una estrella ahí fea al lado Vale, madre mía Bueno, lo único que... Que tiene dos por cuatro Eso es lo único Ten cuidado con los Pokémon tipo fuego y tipo... Volado Pero en plan... Cómo Que alguien me explique cómo Ya Y es que encima No es que te salga En el tercero Sabes que estás avanzando en la ruta Lo que... Primer Pokémon de ruta Sí Ya... No hombre, sí, sí Yo prefería que me hubiese salido de... En plan por la ruta Porque lo puedes capturar O sea, yo ya le había dicho Que si le salió un Shiny Aunque fuera en cualquier sitio random Como que le permitía capturarlo Porque es muy difícil, pero... Ah, sí, pero no... No, no... A ver, está en las normas, eh, de los lo que es normalmente Que es... O sea, un Shiny lo puedes capturar De hecho, en... En la... En la TwitchCamp La gente buscaba Shiny se aposta En plan en rutas random Pues por... Para capturar Pokémon, sabes? En la TwitchCamp Pero, o sea... ¿En qué mundo? Primer Pokémon de ruta El quinto Pokémon de tu vida un sueño ¿Sabes qué es? Pues... Sí, la verdad es que un poco asquerosa, la verdad Pues... Pues me quiere el juego ¿Qué te digo? Sí... Ostras, qué mítica la música Que estoy escuchando de fondo Turutururu 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 De los bosques de... Del Pokémon Platino, tío Pues nada, leveleate a... Al señor Y disfruta de este Pokémon Porque literalmente... Disfrutado, disfrutado Literalmente me llega a salir uno así Y probablemente la ventana ya no existe Se ha convertido en trozos ¿Vale? Ah, pero el señor es bueno Más allá de que sea Shiny ¿Eh? Es bueno el señor Es que lo peor es que sí Increíble Es planta Planta bicho Ten cuidado con los fuegos y con los voladores Porque te hacen por cuatro Claro, es que sí, es más polla con ellos Pero bueno... A ver, la verdad es que es un... Es un tipo bastante... Bastante malo Te podría haber tocado bastante mejor tipo Pero bueno... Como Pokémon, pues es bueno Pero bueno, es un... Es un... Es un papel, ¿sabes? Pero bueno... Que... Bueno... Que lo... Lo disfrutéis el Shiny La verdad es que... Es que... Ella lo va a disfrutar incluso Se ha convertido en el siguiente combate literalmente Pero bueno... Yo... Yo ya solo el hecho de que literalmente tenga que poner una música épica Increíble y tal Y su reacción sea la de una Poker Face completa Tú me... Tú me... Pasas el vídeo cuando lo hagas, ¿vale? Vale Pues nada El clip Ok Un saludo Un saludo Es que solo... Solo tienen suerte en los que no lo... Los que no lo saben Ni siquiera sabías que eras Shiny Es que te hubieras... Te hubiera dado igual Es que lo hubieras capturado y te hubiera dado completamente igual No... Hmm... Quizás te hubiera preguntado el que era de la estrella Pero yo que sé Pero esta estrella... Súbale de mí Tú me dijiste... Que salía brillito Si no salía brillito Pero... Yo no lo sé De primeras tendrías que conocer al Pokémon original y saber que no tiene su color Pero luego... Es que ahora mismo te tengo mucho asco Es que ahora mismo que te puedo decir No, pero... A ver... Eso... Con que... Con que sepas que es una estrella No fue a propósito ¿Sabes lo que dice verdad? Si Ok... Perdón... Fue grosero Mira... Entra en Pokémon O sea... De primeras es eso... La estrella... Que como podrás ver... Si tú entras en Chubibuni... No te va a salir ninguna estrellita Mientras que en este sí Y luego... Este es su color original y este es ese Ya, claro... Entiendo... Entonces claro... Una vez sabes que te sale una estrellita porque es eso Eso es en los juegos originales, lo de las estrellitas en sí Pero hay juegos que directamente no pueden permitirse tantos gráficos y te ponen la estrellita y ya está No Pero bueno... Que... Que lo levelees Ok... Me lo pongo primero Eh... No... Ok... Tú solo levelealo ¿Sabes como se levelea? No... Vale, mochila Pon el Enter mejor No... Caramelo raro... No... Te has pasado ya medio año... No... Ahí... Caramelo raro... O la Zeta... O sea... Mariego... Ajá... ¿No? Sí... Hasta el 12... ¿No? Sí... Hasta el 12... Nada... ¿A qué le ha pasado? Del mismo... Pero ese es el color original... Nah... Nada... Solo me apetecí de repente... Me apetecí de repente... Habla con el cazabichos a ver si te... Vale... Bueno, te acabo de dar un tip perfecto que seguro que no lo haces ni caso Qué siniestro el bicho rock... El... El... El gimnasio... Le saco al otro, ¿no? ¿A qué otro? Al nuevo, al Shiny ¿Para qué? Que es el mismo tipo, ¿no? Si tienes que ver... No sé... A ver... Espérate... Continuamos... 22... Eh... Despídete del episodio... Pues... Muy buenas... Eh... Muy buenas... No, esto ya fue... Eh... Pues... Que se queden muy buenas... Eh... Conseguimos un Shiny en este episodio... Siento mi falta de reacción... Y pues nada... Continuamos... Eh... Continuamos en la próxima... Nada... Conseguimos un Shiny falsito... Sencillón... Pues nada... La próxima... No me vuelve...